Chicos, para nosotros, para la banda, es un momento muy especial hoy y un momento en el cual poder recordar y buscar esos momentos lindos, tal vez retroceder hasta aquella celebración de los 12 años, en un momento en el cual marcó una etapa o una nueva etapa o un punto de partida para la 2001. Aquel año donde la banda cumplía 12 y empezó ese quiebre y comenzó a recorrer los escenarios más importantes del país. Por eso, esta canción que vamos a compartir ahora tiene mucho, pero mucho que ver y que ha marcado y mucho a la 2001, por eso esta noche lo queremos compartir junto a todos ustedes. El título de esta gran obra musical lo vamos a compartir y lo vamos a disfrutar de esta manera y es ¡Quiero ser tu amor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!